Música Volvemos a reencontrarnos tú y yo Totalmente, de callado aquí Pues muy bien la verdad, muy bien, muy bien Bueno y ya con el single estrenado, antes dijimos Bueno, hablaremos largo y tendido cuando lo saques Aquí estamos, cumpliendo ¿Cómo ha sido el feedback? Muy bueno, muy muy bueno Bueno, tan bueno que fuimos tendencia en Twitter No solamente en España, sino en varios países de Latinoamérica Y muy contenta con todo O sea, la verdad, bueno, estuve también dentro del top 5 de Amazon Music De lo más escuchado, o sea que muy muy guay ¿Ha habido algún feedback que te haya sorprendido? Igual que por ejemplo cantaste Dragón y luego cuando saliste Viste que te había dado feedback Lola ¿Alguien te ha escrito por el single? Pues mira, justo esta mañana me ha escrito Bryce F De Paquita Salas, que yo soy súper fan, ya lo sabéis Y me ha escrito que le encantaba porque me ha puesto Todos mis shorts están puestas pa' y digo ¡Wow, qué guay tío! O sea, que él se va de la existencia de la canción Me mata Tú ya tenías música, ya tenías singles, de hecho tenías un tema con Bombay Que te dio la oportunidad de ir a muchos sitios y de conocer a Tori Aguilar Pero desde aquellos temas hasta este has evolucionado lógicamente Te ha servido, bueno, cuéntame esa evolución, cómo te sientes tú Pero te has encontrado más como artista ahora? Me he encontrado completamente, o sea, creo que con 404 he marcado súper bien el inicio de lo que quiero hacer O sea, antes lo comentaba como que los productores con Kid Bombo y con Lex hemos sabido encontrar ese punto de canción para escuchar tanto en la discoteca, como cuando te estás arreglando, como un día por la tarde, como haciendo la comida, o sea, creo que se puede como adaptar a un montón de situaciones porque es tan bailable y tan como guay. De subirte el ánimo y de buen rollo, que se puede adaptar a todo Entonces eso era lo que yo quería, o sea, principalmente que sonase en discotecas, que sonase en club Porque no me quería quedar corta como para que, ay, si hubiese sido un poquito más cañero hubiese sonado No me quería quedar como con esa banza en la recámara Entonces, no sé, estoy muy contenta con todo Creo que puede ser un tema que suene mucho, que la gente lo baile mucho hasta el suelo Y estoy muy contenta con el resultado ¿De dónde viene el título? Aparte de que es la hora, lógicamente Pero es una hora especial, ¿alguna vez te ha pasado algo especial a esa hora justa? O sea, yo soy muy de horas espejo, eh O sea, la veo mucho, cada uno no es lo que crea y es lo que tal Pero yo estoy todo el rato como viendo esos números y creo que era el momento de meterlo en una canción Porque, ¿por qué no? Mi primer single fuese esos números que yo tanto respeto, ¿no? Y que, no sé, yo los considero súper importantes Entonces, dando ideas en la academia, esto surgió dentro de Operación Triunfo Hablábamos como que, no sé cómo surgió, pero como que las cuatro estaban siempre presentes Porque ya es como el punto álgido, ¿no? De la noche cuando ya... Quien beba pues está como en el top, ¿sabes? Como que ya el cuatro, ya a las cinco la cosa decae Pero a las cuatro es como el punto álgido de la noche Y eso era como lo que queríamos expresar Además, se habla de un club, se habla de, bueno, de un Abel Club Concretamente, como ese club con las luces oscuras Que las luces están parpadeando siempre con el techo bajo Es como que se quería hacer como que cuando te escuchase la canción te sintiese ahí Hay una discoteca en Málaga que se llama 404 Que yo voy muchísimo Y como que justo todo se encaminó a que el título fuese 404 Y, no sé, estoy muy contenta y creo que se ve todo muy bien reflejado Le has hecho la pulia a la discoteca Es que además son amigos míos, tío, o sea, fíjate que no he hablado con ellos nada Pero como que surgió automáticamente, ¿sabes? El hacerlo, porque ya que yo estoy hablando de una discoteca que se llama así Y hay una discoteca que se llama así, oye, pues, de lujo, ¿sabes? Y no sé, todo coincidió y muy contenta Bueno, y la portada te la han elogiado mucho Creo que ha sido de las que más ha gustado De los singles que llevamos ¿De dónde salió la idea? Pues la idea, mira, grabamos el videoclip Y teníamos algunas fotos hechas, pero como que no nos terminaba de cuadrar Porque al final queríamos que se me viese a mí muy bien Para que la gente desde ya empiece a reconocerme a mí muy visiblemente Porque al final, si hay algo un poco más abstracto Como que no se reconoce bien Cuando ya llegamos a unos niveles que la gente te reconozca Simplemente por el mero hecho de escuchar tu voz Se podrá hacer un poco más lo que queramos Pero ahora, como que fuese la imagen muy limpia y se me viese muy bien Entonces a los pocos días volvimos a repetir las fotos Fue en el estudio del videógrafo también De Ángel, que es un máquina Y estoy muy contenta con el resultado O sea, también hicimos fotos en espejo Pero como que esa se me veía claramente Yo, como que la mirada se veía Toda la intención de la canción Y no sé, me gustó mucho Así que no te cantamos por esa Pero el Mickey Mouse lo subiré El resto de fotos que hicimos Porque de verdad, es un artistazo Y siento que esas fotos se tienen que ver Bueno, pues ya que nos has nombrado tú el videoclip ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, realmente no es videoclip porque es videolyrics O sea, no es tan gordo como un videoclip Ojalá os lo hubiese podido hacer Pero bueno, lo será para los siguientes temas Y es muy guay Pasamos mucho frío La verdad, pasamos un montón de frío Pero mereció la pena Porque así muy rollo parquineo Con gafas ciclistas, plateado Bueno, ya lo habéis podido ver un poco en la portada El estilo que es Y estoy muy contenta La verdad ¿Has visto los vídeos en los que les han puesto Vuestros singles a los chicos que siguen dentro de la academia? Sí, o sea Yo me moría viéndolo, te lo juro O sea, sobre todo ya como Al final Que ya se animan todos Se pone Noemí a bailar Juanjo Paul Nayara Rulana O sea, como que Bueno, y todos los que están ahí dentro Les gustó un montón Y no solamente eso Sino que después De hecho, hasta día de hoy Como que se levantan y dicen Buah, no paro de repetir En la mente Decía Juanjo Me he despertado con el 404 cantándola Y es muy guay O sea, para mí que les guste a ellos Es algo muy chulo Porque al final Todos nos apoyamos mucho Lo he hecho muchas veces Pero para mí ellos son como mi hermano Y que les guste Pues a mí me gusta mucho Habéis sacado los singles muy rápido Sí Ha sido terminar la edición Y empezar a escucharlos En otras ediciones Ha sido todo muy lento De hecho había polémica Porque coincidían los lanzamientos De los singles La industria va muy rápido Ahora mismo Entiendo que no depende de vosotros Pero Bueno Por ejemplo Es que tuvimos a Raúl En 2017 Que tardó más de un año En sacar su primer single O sea, es como una excepcionalidad De esta edición Claro O sea, creo que La industria No tiene nada que ver Tampoco como Por ejemplo Con la que había en 2017 O sea, creo que Todo se va acelerando Cada vez más Y como que el público Consume muy rápido Y se cansa muy rápido De lo que ve Entonces como que Tienes que estar todo el tiempo Alimentándolo Para que no decaiga Porque es que Hay mucha competencia Hay mucha gente No solamente nosotros O sea, nosotros somos 16 Pero Cuánta gente hay Cuántas miles de canciones Salen cada viernes O cada jueves A la 00 Entonces Siento que Se ha querido aprovechar Todo el tirón de OT Que se le siga dando promoción En el programa Que eso también es muy bueno Que ellos lo escuchen allí Que ellos lo disfruten Entonces No sé si es mejor o peor Pero A mí me parece buena idea Que se saquen Estando dentro del programa Porque luego quizás La atención se desvía Para uno Para otro Entonces Como que La atención está fuera Por los que estamos fuera Pero también está dentro Porque el programa sigue Entonces como que Está todo unido Pero a la vez Sí que puede haber varios focos Luego siento que Si fuese para afuera Como que si ya Salen los que son más favoritos O los que tienen más seguidores Es más difícil Que la gente que tiene menos Se le dé más importancia Entonces creo que Por ese lado Está bien pensado El otro día Me salieron unas declaraciones En un podcast Pero no recuerdo Quién lo dijo Sí Que al salir Lo que sentía Era mucha presión Por contentar Con lo primero que sacas ¿Cómo te has sentido tú? Hombre al final Quieras o no Es el punto de partida De todo lo que viene Entonces quiere hacer Lo mejor posible Para enganchar al público Porque a lo mejor No tiene nada que ver Y a lo mejor Este primero no gusta Y se saca un segundo Y peta el segundo ¿Sabes? Nunca se sabe Pero Sí que te ves con la obligación De que Se vea muy bien reflejado Todo lo que quiere hacer Aunque luego Naturalmente La carrera del artista Va evolucionando con los años Y a lo mejor Lo que hacemos hoy Lo vemos dentro de 5 años Y decimos Madre mía Qué cuadro Porque a los que tenemos Música afuera Nos pasa Que ahora vemos Lo primero que sacamos Y dijimos Telita Pero No es tanto presión Como Querer estar a la altura De lo que el público pide Bueno Ha pasado una cosa En los últimos días Y es que Universal no ha llegado A un acuerdo con TikTok Y han desaparecido los temas Sí Tu canción es Bueno Podría ser Y de hecho Bueno Lo estás siendo Porque has encontrado Una manera La manera No la vamos a decir aquí Para que no Pero ¿Qué pasa si no te dejan hacer Una estrategia en TikTok? Ya tío Es una movida la verdad Es una movida Porque al fin y al cabo Hoy en día TikTok Yo creo que es La primera plataforma O sea Lo que más se usa De De todas las aplicaciones Entonces Es una putada Porque Yo lo tenía Como muy Muy integrado ya Y decía Buah El tren Va a romper a saco Entonces Aunque sigue estando Pero como que ahora Da un poco más de pereza Tener que hacerlo De la otra manera ¿Sabes? Como va movida Entonces O la gente Te quiere mucho Y le gusta mucho el tema Y lo quiere subir O a lo mejor Dices Bueno Pues Ya está No pasa nada Pero bueno La vida sigue Y si hay que buscar Otros métodos Para que el tema Pegue Y para que el tren Pegue Pues se buscarán ¿Sabes? O sea Esto se trata de evolucionar Ojalá que al fin y al cabo Se llegue a un acuerdo Y que todo vuelva A su sitio Sería maravilloso Pero bueno Si no es así Pues se buscarán los medios Y se buscará la manera De que se solucione Otro de los temas Por los que Universal Parece que no ha llegado A un acuerdo Es porque no se protege Demasiado a los artistas Con la inteligencia artificial Sí Ha habido una historia Con Bad Bunny Por ejemplo Que se hizo muy viral Un tema que ni siquiera era suyo Estaba generado Por inteligencia artificial ¿Qué te parece a ti Todo el uso De la inteligencia artificial? Creo que es Muy buena Y muy mala Creo que para lo Que se puede usar De manera positiva Aporta mucho Porque bueno Al final A día de hoy Nos regimos Por lo digital Por internet Por ordenador O sea Por todo Realmente Entonces Creo que es muy positivo Para unas cosas Pero muy negativo Para otras Porque al final Si se empieza a hacer eso ¿De qué servimos Los cantantes? ¿Sabes? O sea Va a llegar un punto En el que no seamos Necesarios Y creo que eso No debería de ser Porque la música Está muy bien Escucharla digitalmente Pero una música En vivo No se puede cambiar Por nada ¿Sabes? Una banda en vivo Un baile en vivo Una voz en directo No se puede sustituir Por una inteligencia artificial Entonces Creo que no Debería llegar el punto De darle más poder A lo que se hace Artificialmente Que a lo que se hace De corazón Y dejándote Las horas de estudio El tiempo de escribir La creatividad Creo que eso No se debería de perder Entonces No sé si se llegará A un punto De equilibrio Entre uno y otro Pero espero que sí Porque a mí personalmente No me gustaría Que el punto de la música Se rigiese Por la inteligencia artificial O sea Cero por ciento Bueno La industria Como ya hemos dicho Ha cambiado mucho Ahora hay muchos artistas Que prefieren sacarte más suelto Sí ¿Tú tienes la visión puesta Quizá en un disco En un EP O en seguir sacando sin guelcha? Pues mira Ahora mismo Sacamos este con Yes Music Lo sacamos ya Primero también Con Universal Y luego No sé qué vendrá La verdad O sea Supongo que Dentro de cómo gire todo Cómo vaya evolucionando Sí que quiero hacer un disco Que tenga todo un sentido Que tenga Un hilo conductor Que no sea Vamos a hacer tema Y lo metemos en un disco Y fuera O sea Siento que ya Eso no es necesario Hacerlo así Y que a la gente Le llega mucho más Cuando se trabaja Como desde ese Punto de partida Creativo Que a ellos les llegue Y que todo tenga una estética Creo que eso es súper importante Y que a día de hoy Cada vez lo es más Tanto en la vestimenta Como en el maquillaje Como en el peinado O sea en todo Y no sé Como que quiero trabajármelo muy bien Tengo un equipo muy guay En Universal Que estoy segura De que me va a ayudar A conseguirlo Entonces el disco vendrá No sé cuándo Pero vendrá Bueno Lo que tengo claro Es que os enseñé Los singles Entre todos Porque nos lo habéis contado varios Eso sí ¿Has escuchado ya El de Cris Y el de Violeta? El de Violeta Lo escuché anoche Justo Y me encantó O sea Ella es maravillosa Ya todos lo sabemos Y creo que su single Va a encantar Es muy 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 ella Así que ojalá Que le vaya genial Y el de Cris Es que no lo he escuchado todavía Porque coincidimos Por primera vez En la firma de Málaga El otro día Pero él se fue O sea Cuando terminamos de firmar Él se fue No vino a comer Con el resto Porque tenía el bueno Tenerife Entonces no nos dio tiempo Pero vamos Con la voz que tiene Cris No me quiero imaginar Lo que va a ser eso Bueno Tú has estado ya En contacto con los 40 Para proyectos pasados Sí ¿Te ha llegado alguna oferta Reciente Ahora que por ejemplo Se ha confirmado La fecha del Coca-Cola Estás en contacto con Tony Por ahora no O sea Ahora mismo no Ojalá que así sea Y que podamos estar cantando El Coca-Cola Sería increíble O sea Un sueño Porque yo viéndolo toda la vida Pero por ahora Con los 40 Está confirmado El de Tenerife Que tengo muchísimas ganas Todo el mundo dice Que voy a flipar Con los canavales de Tenerife Yo nunca he estado En la primera vez Así que Voy con muchas expectativas Vamos a cantar por supuesto 404 Y nada Con muchas ganas ¿Cómo fue la primera vez Que te escuchaste en la radio? Pues mira Fue en cuarentena Yo creo que fue Con un single que saqué Que se llama Cuando se quiere de veras Que se lo dediqué A todo El personal sanitario A todos Porque bueno Creo que hicieron La labor que tenían que hacer En la pandemia Y si no fuese por ello Mucha gente No estaríamos aquí Entonces creo que Como mínimo O sea La única manera Que yo tenía De aportar Algo a la situación Que estaba pasando Era con la música Entonces Esa acción La grabé Antes de la pandemia Y no sé Creo que fue Súper bonito Dedicársela a ello Entonces fue ahí Donde entré Yo creo que fue En Canal Fiesta No perdóname Antes sí que había sonado En Gozadera Y era como Súper chocante Pero claro Cuando Empiezo a sonar En Canal Fiesta Que es como Una emisora Que tan presente He tenido toda mi vida Fue como Dios Algo estamos haciendo bien Para sonar en Canal Fiesta ¿Sabes? Como que Poco a poco O sea Yo llevo mucho tiempo Labrándome esto ¿Sabes? Esto no llega De la noche a la mañana Y si El equipo de De Yes Music Y Noemi Galera Confiaron en mí Fue porque vieron algo Que yo llevo Trabajándome mucho tiempo Entonces por eso Me daba tanta rabia Cuando salió Todo el tema Del enchufe Y todo esto Porque No es la realidad Para nada O sea Yo llevo mucho tiempo Trabajando en esto Y todos los pasos Que he dado Anteriormente Han sido Para seguir aquí Porque quien sabe O sea Yo a lo mejor No hubiese entrado En Operación Triunfo Y yo me tengo Que seguir labrando Mi futuro Entonces Ya lo desmentí Y obviamente Eso es totalmente No es así Y me alegro mucho De que la gente Haya dicho Buah Tenía razón Entonces por eso Vamos a seguir Trabajando mucho Que es a lo que yo he venido A trabajar Y a presentar mi música Te junto dos preguntas Porque no tendremos mucho tiempo Vale Como vivisteis ayer La gala Supongo que lo sufristeis mucho A título personal Estás de acuerdo Con lo que pasó ayer Y el himno Estás de acuerdo Con lo que se ha ido escuchando Estos días De avances Vale Pues mira La gala Es que Todo lo que pase O sea Yo lo vivo muy intensamente Vale O sea Yo no soy objetiva Ya lo he dicho muchas veces Yo no puedo ser objetiva Hay compañeros míos Que no sé si lo son Yo no puedo Porque al final Todos son como mi hermano Y me es muy complicado Decir No salvo a este Salvo a otro Es que no puedo No puedo Porque todos se merecen estar ahí Todos trabajan mucho Todos hemos currado muchísimo Para dar el 100% de nosotros Y lo mejor de nosotros En las galas Entonces Cuando a veces se falla Da coraje Porque todos sabemos El trabajo que hay detrás Entonces Respecto a lo que pasó anoche Creo que todos hicieron Una actuación De finalistas Y de semifinalistas Todos se merecen estar en la final No sé lo que pasará La semana que viene Pero Sea lo que sea Va a ser injusto Porque el que se quede fuera Se merece estar en la final Así que bueno Estaremos ahí apoyando Pase lo que pase Y todos juntos O sea Nos queremos reunir otra vez Porque ya el día de la final Sí que estaremos allí Viéndolo en vivo Y en directo Y luego ¿Cuál era la otra pregunta? Perdóname El himno El himno No he podido escuchar mucho O sea Como que lo que me va saliendo En Twitter Lo he visto O sea Todo lo que se haga Viniendo de ellos Va a ser maravilloso Con Vic Han hecho algo súper bonito Y lo haremos nuestro Al fin y al cabo Jolín Una pena Que no se haya podido hacer Desde el principio Porque al final Estamos Haciendo tantas cosas Y que llega la noche Y lo que queremos Al final Es acostarnos Entonces como que Nos da un poco de pena Que no se haya podido hacer Desde allí dentro Pero el corazón Y el amor Está puesto al 100% Y lo haremos nuestro En cuanto salga O sea que Muy orgullosa De que lo hayan hecho Pues termino con la gira Porque La gira No sé si quedan entradas Pero bueno Pues yo creo que está todo ya Sold out Y si no está Quedarán 50 entradillas O por ahí ¿Sabes? O sea ¿Y qué canciones No te pueden faltar a ti? Bueno a mí Padán padán O sea Estamos todos de acuerdo De que no puede faltar Un Peiname Juana Un Dragón Por supuesto Y a ver O sea Yo realmente Es que he hecho 4 canciones En la edición Entonces De toda la edición Pues creo que Un On Holy No puede faltar Creo que Un Corazón Han Venido Tampoco No sé Es que a mí me gustan todas Tío Entonces como que No puedo elegir ¿Sabes? Pero no sé Sea lo que sea Y sea el repertorio que sea Lo vamos a disfrutar un montón Y vamos a darle Lo mejor al público Que para eso estamos aquí Por y para vosotros Ni más ni menos Pues muchas gracias Dena Un placer A vosotros siempre Y nada deseando lo mejor Para el single Muchísimas gracias Nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!